¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí soy AmigaSoma y te hace un nuevo video para tener nuestro canal. Y esta vez les traigo un pequeño video en colaboración con dos youtubers pequeños de Dragon Ball Rage que les estaré dejando sus canales en la descripción para que vayan y se suscriban. No tienen muchos videos ni muchos suscriptores pero espero que en algún futuro lleguen a ser alguien. Así que ya saben, en la descripción les dejo sus canales. Y aquí les dejo un video de Abusando en Dragon Ball Rage. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. Abusando en Dragon Ball Rage Abusando en Dragon Ball Rage Abusando en Dragon Ball Rage ¡FUCK! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!